Él aguanta todo. Venezuela, a pesar de la opacidad en cifras, se calcula ha presupuestado más de 15.000 millones de dólares en armas. En los últimos años, Colombia, más de 40 billones de pesos. Colombianos, me dirijo hoy a cada uno de ustedes porque Colombia está en Colombia. Lo hago con el corazón en la mano y asumiendo la responsabilidad histórica de los demócratas que tenemos que impedir que Colombia avance en una ruta de destrucción como la que vio Venezuela. Venezuela jamás será libre si Colombia cae bajo su lluvia. En la región del país norteamericano, se estarían ejecutando maniobras para entrar a Venezuela. El gobierno estadounidense, luego de una reunión con varios países de la región, a través del Comando Sur, se estarían preparando para entrar al país venezolano. Así es, se trata de un plan para erradicar a todos aquellos que forman parte de la estructura criminal del negocio de la venta de sustancias ilícitas. Algunos analistas en Políticas Internacional han señalado que esta sería la estrategia del gobierno estadounidense para entrar a Venezuela y luego acercarse a Nicolás. Recordemos que el país norteamericano tiene varios escenarios, pero el objetivo es el mismo, detener a Nicolás y eso es lo que van a hacer, recurriendo a cualquier medio disponible. El gobierno norteamericano estaría ejecutando maniobras cada vez más agresivas. Hay más detenciones en el Caribe y también en otros países. De hecho, casi todos los operativos que se realizan hay parte del país estadounidense y un país colaborando. El objetivo de una entrada a Venezuela sería controlar la influencia de los actores regionales y globales malignos, especialmente aquellos que sus roles son el negocio ilícito de sustancias ilegales. De forma paralela, siguen las sanciones. Se detienen también las operaciones del lavado de dinero, las cuales son respaldadas por el régimen. Estas operaciones serán fundamentales para promover la estabilidad democrática en el país venezolano. Por otra parte, el Comando Sur, quien tiene esta misión a su cargo, estaría encabezando una operación multinacional, lo cual se estaría tratando de una coalición de países que cada vez se suman más. Y han reiterado que hay que acabar con la mesa que provoca el régimen de Nicolás, porque se tratan de criminales, grupos rebeldes no deseados, militares y también comandantes generales de la misma FAM, quienes de hecho hace poco han estado peleando porque estaban siendo movidos de sus puestos y así a la vez los estaban alejando de esos negocios que son los que más quieren, porque es el que más dinero ilícito y frutos les da. Eso creó una punta entre militares que al ser revocados por su puesto por Padrino López, luego de que Nicolás lo anunciara y los pusiera a su cargo, han creado más problemas para el régimen de Nicolás, que se está quedando cada vez más sin dinero y ya no tiene cómo complacer a todos sus socios y leales. En el momento que esta operación continúe, Nicolás va a ser presionado, pero al parecer el Comando Sur no quiere esperar tanto. Lo que viene es una operación multinacional para entrar a Venezuela, un Estado dirigido por Nicolás, para desarticular así todo ese mecanismo y a la vez lograr una transición y la libertad de Venezuela y la democracia del continente. Fuerzas Armadas Estadounidenses en coalición, ataque a dictadura de Nicolás. El Comando Sur, quien es responsable de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, ha liderado una coalición con varios líderes militares de otros países. Este tema es el de los negocios ilícitos de Nicolás. Aquí participaron muchos jefes de defensa de varios países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, muchos otros, así que esta fue la discusión. Se tornó alrededor de la respuesta en conjunto que hay que dar contra los negocios ilícitos de Nicolás. Hablamos de sus negocios y el gobierno estadounidense ha detenido a varias organizaciones criminales transnacionales. Esto estaría debilitando a Nicolás, pues no recibe ya el flujo de dinero que recibía antes. La Guardia Costera estadounidense ha encauzado casi 250 millones de dólares hace un día, pero esta mercancía venía de Venezuela, ligada a los criminales de los soles que maneja a Nicolás. Comando Sur ha reiterado que el régimen de Nicolás es una amenaza para la paz de la región y ha advertido también sobre el papel fundamental del Medio Oriente y otros grupos rebeldes responsables de mantener a Nicolás en el poder. Venezuela se ha convertido en un virtual paraíso para grupos que venden sustancias ilícitas y criminales de todo tipo. Y hay intereses que valen contra del interés de la democracia. Este operativo es la clave para alejar ese centro de gravedad de Nicolás. Los esfuerzos del gobierno estadounidense junto a otros países han estado bastante unidos y ciertamente el resultado no se ha obtenido, porque el resultado final es la captura del dictador, neutralizarlo, sacarlo del Palacio de Miraflores y del negocio. Pero el Comando Sur ha señalado que esa es la dirección a la cual se están acercando los expertos. Los funcionarios estadounidenses describieron como gracias a la ayuda de redes criminales de países hostiles. La tiranía de Venezuela se mantiene en el poder y es por eso que el Comando Sur en esta reunión y con varios ministros de Defensa quienes manejan sus ejércitos militares en la región, de hecho se estarían preparando para atacar y entrar para erradicar así definitivamente la dictadura de Nicolás. El presidente electo Gustavo Petro dejó abierta la puerta para que el gobierno de Nicolás Maduro vuelva a tomar el control de la empresa Monómeros. Así lo expresó en entrevista con W Radio donde señaló que de esta decisión depende un aumento de la producción de fertilizantes como la urea en Colombia. Bien y en otra información del momento tenemos que el gobierno de Petro contempla devolverle monómeros a Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, esta compañía productora de los fertilizantes para el agro ubicada en Barranquilla había pasado a manos de Juan Guaidó. Monómeros colombo-venezolanos también tendría un cambio de rumbo durante el gobierno de Gustavo Petro, pues recientemente se conoció que esta compañía dedicada a la producción de agroizumos y fertilizantes podría ser devuelta al gobierno de Nicolás Maduro. Este es un tema de realidad, de pragmatismo, entonces ¿para qué queremos a Monómeros? Pues no es para entregárselo a un funcionario público colombiano para que la privatice y se quede con esa empresa y se vuelva un importador de fertilizantes. Queremos a Monómeros es si se puede mantener la traída de la urea. A precios módicos, como era antes, y por tanto podamos bajarle el precio a los fertilizantes. Incluso dentro del proceso de empalme, el equipo de Petro estableció un punto especial para conocer las finanzas de esta empresa que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla y desde el 2019 está a cargo de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del vecino país por la administración Duque. Armando Benedetti, quien es el embajador de Colombia en Venezuela, habría afirmado que Billy Escobar, superintendente de sociedades, ha estado al frente de devolver Monómeros a quien realmente le pertenece. En este caso, estaríamos hablando del Estado Bolivariano, toda vez que Monómeros es una filial de Petroquímica del país venezolano. ¿Qué llegaría a pasar si Nicolás Maduro recupera el control de esta empresa? ¿Monómeros? Vamos con más de la información. Desde la empresa han señalado que en el 2021 lograron tener una recuperación en sus ventas que alcanzó el millón doscientos cincuenta mil ciento setenta y un millones de pesos y su gerente señaló que tiene la voluntad de trabajar con el nuevo gobierno de Colombia. La gran apuesta a la que siempre ha estado Monómeros dispuesto a acompañar y ha sido nuestra vida durante todos estos años es acompañar todas las iniciativas que puedan ser fundamentales para lograr la sostenibilidad alimentaria. Conocedores del funcionamiento de la empresa que opera desde 1967 apuntan a que un aumento en la producción podría beneficiar notablemente al campo colombiano. Vale recordar que esta empresa, ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, fue objeto de una medida de supervisión en el 2021 por las supersociedades y su control pasó a manos del presidente encargado, Juan Guaidó, quien fue reconocido por el expresidente Iván Duque como presidente interino del país vecino. En una participación que ha venido disminuyendo en el transcurso del tiempo como consecuencia de los problemas políticos que la han afectado. Entre ellos, el hecho de que de alguna manera u otra está hoy administrada bajo los directivos y administración nombrada por el señor Guaidó. Esperamos que Monómeros reciba todo el apoyo del Estado colombiano en combinación con el Estado venezolano y permita recuperar esa participación en el mercado con materia primas que no se encuentran en Colombia y con algunos productos que anteriormente se hacían en Venezuela. Benedetti añadió que ha hablado con personas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o FAD de Estados Unidos para que Monómeros no sea incluida nuevamente en la lista de empresas venezolanas sancionadas. Según el embajador, a cambio de la mediación para devolverle la compañía a Nicolás Maduro, Colombia tendría descuento de entre 20% y 25% en los fertilizantes que se necesitan para la agricultura. Monómeros es una empresa de gran importancia no solamente para Barranquilla, sino para el país, ya que genera alrededor de 600 empleos directos, unos mil empleos indirectos. Adicional a eso, abastece con sus fertilizantes alrededor del 37% del mercado nacional. Generó unas ventas en el año 2021 por más de 1.2 billones de pesos. Adicional también a esto, es una empresa que diseña y fabrica sus fertilizantes conociendo el suelo local, haciendo que los cultivos sean cada vez más productivos. El pasado 27 de junio, Monómeros recuperó la licencia con Estados Unidos para hacer transacciones, que estará vigente hasta junio del 2023, y en septiembre del año pasado fue intervenida por el gobierno colombiano que argumentó en su momento que estaba en riesgo de insolvencia. El año pasado, Monómeros llegó a más de 800.000 agroproductores en todas las regiones de Colombia y movilizó 3.946 toneladas de fertilizantes, lo cual representó un incremento del 493% con respecto al año 2020. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal.